El alcalde Julián Zacarías Curí encabezó la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública del Municipio de Progreso, contando con la presencia de distintas instituciones de nivel estatal y federal, así como empresariales y de la sociedad civil. En el marco del tema de la reunión Programa de Prevención en Materia de Seguridad Pública derivado del incremento de incidencia delictiva en mar y tierra, el primer edil elaboró un panorama sobre la problemática que se presenta en distintos sectores del municipio, incluyendo el comercio marítimo. Como parte de su planteamiento, señaló que el cuidado y la protección de todos los habitantes de progreso representa una prioridad para su administración. Finalmente, como parte de los temas abordados durante la reunión, se estableció el acuerdo de instalar mesas de trabajo en los días siguientes que contribuyan a fortalecer la vigilancia desde todos los ámbitos posibles y establecer mejores y más eficaces protocolos de acción. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Progreso continúa trabajando para todos los habitantes del municipio.